Ella es tan bella como una flor, su sonrisa, su mirada, para mi es una canción Ella es tan linda, tan natural, su dulzura al hablarme, me deja sin pensar Ella es todo un monumento, una mujer muy singular, su belleza va por dentro, ella es tan especial Ella es la mujer perfecta, la que no es de este planeta, la que con un gesto detiene mi corazón Y me deja sin respuesta, ella es la mujer perfecta, la que alivia mis problemas La que con un beso llene mi cuerpo acelera, me roba la calma y la razón Ella es, ella es, ella es Una respiración, un suspiro, una mirada, es ternura y es pasión Ella es todo un monumento, una mujer muy singular, su belleza va por dentro, ella es tan especial Ella es la mujer perfecta, la que no es de este planeta, la que con un gesto detiene mi corazón Y me deja sin respuesta, ella es la mujer perfecta, ella es la mujer perfecta, la que alivia mis problemas Ella es la mujer perfecta, ella es la mujer perfecta, la que no es de este planeta La que con un gesto detiene mi corazón, ella es la mujer perfecta, ella es la mujer perfecta, la que alivia mis problemas Y abre un beso llene mi cuerpo acelera, me roba la calma y la razón Y me roba la calma y mi amor La dueña de mi corazón, la dueña de mi alma y mi corazón, que me deja sin respuesta Su forma de ser me enamora, me lleva a otra dirección Ella es la mujer perfecta, ella es la mujer perfecta Su sonrisa, su mirada, para mi es una canción Ella es la mujer perfecta, ella es la mujer perfecta La que un beso llene mi cuerpo acelera, me roba la calma y mi amor